Saludos a todos ustedes y desearles una vez más que tengan una feliz Navidad y que el año próximo sea un año próspero y bueno para ustedes y también para nosotros. Bueno, quisiera ahora dar unas recomendaciones para psicólogos jóvenes que o están terminando y ya en su mente, su mente está ya puesta en esas primeras trabajo con sus pacientes, sea en el ámbito público o privado o también para los psicoterapeutas que ya estén trabajando y de alguna forma están en sus primeros años de experiencia clínica. Mire, una cosa muy importante es la relación con el paciente. La relación hay que cuidarla con mucho detalle y esto desde el minuto cero. Es decir, cuando alguien va, sea por los canales que sea, que sea su consulta y usted, por ejemplo, imagínese que le llaman por teléfono pidiéndole una hora, ya en ese momento, en ese momento usted tiene que ser muy cuidadoso con esa persona que le está llamando. Usted no puede decir cualquier cosa, porque todo lo que diga ya está dentro de esa terapia que usted puede iniciar con esa persona. Por tanto, hay que ser prudente, hay que pensar lo que se dice. Hay personas que en esa primera llamada por teléfono te quieren contar su vida. Hay personas que son muy escuetas y te piden una hora y tú le das la hora y ya está. Pero en ese momento hay que escuchar al paciente, no mucho tiempo, no mucho tiempo, porque también hay que decirle al paciente, mire usted, esto ya me lo dirá usted más extensamente cuando venga y de una forma amable, de una forma correcta, de una forma cariñosa, pues decirle que tampoco te puede contar su vida en esa llamada y a los que quieren, pues bueno, les permites una breve síntesis durante dos o tres minutos y luego amablemente le cortas diciéndole que eso ya corresponde a las sesiones que vas a hacer con él. A mí me gusta recibir a los pacientes con la puerta abierta cuando llaman abajo, yo los veo por el por el vídeo, les espero con la puerta abierta, les doy la mano y les digo son, le digo buenos días Pedro o buenos días Ana y les hago pasar, mirándoles, mirándole a la cara, es decir, hay que, hay que, aquello que se hace, hay que vivirlo, hay que sentirlo, tiene que haber una relación correcta entre la palabra y los hechos, no se puede dar la mano y la cara, tu cara, que tenga, que sea muy distinta, que sea un desencuentro, hay un encuentro con la mano, pero hay un desencuentro con el rostro, tiene que haber encuentro con el rostro y con la mano y eso sólo se puede hacer cuando uno ama la profesión, cuando uno ama su trabajo, cuando uno tiene vocación. Bueno, una vez hemos hecho pasar al paciente a la consulta, lo primero que tenemos que hacer no es darle un discurso, es decirle, bueno, le escucho, si con esta sola palabra, le escucho, el paciente ya empieza a hablar de aquello que le ha traído, tú te calles y escuchas con atención, con mucha atención, tu mente tiene que estar siempre cumpliendo una finalidad, es decir, la finalidad sería, esto que me está diciendo esta persona, ¿qué sentido tiene? Hay que construir sentido en nuestra mente, el sentido se construye poco a poco, se construye a través de la información que el paciente te da, tanto verbal como con su cuerpo, con sus expresiones, eso que llamamos el lenguaje corporal. En esas primeras sesiones, donde tú tienes que hacerte una idea de quién es esa persona que hay allí delante de ti, esas tres o cuatro primeras sesiones, tú tienes que construir en tu mente un diagnóstico, es decir, cuál es la situación de esta persona, esas sesiones son fundamentalmente sesiones para construir en nuestra mente un diagnóstico, lo que le ocurre, lo que le ocurre es muy grave, es medio grave, es poco grave, es un problema, digamos, una dificultad de la vida, que ni siquiera es una, digamos, un trastorno, digamos, patológico. ¿De qué echamos de mano? ¿Qué echamos de mano o qué tenemos en nuestra mente para construir ese diagnóstico? Miren, tenemos nuestra formación, la formación que hemos tenido en psicología, en psicopatología, tenemos que aplicarla ahí, pero tenemos que aplicarla como un marco, como un marco en el cual ponemos, en el cual introducimos todo eso que el paciente nos está diciendo y nosotros aplicamos a eso todos esos conocimientos que tenemos y los aplicamos de una forma no dogmática, provisional, decir, bueno, creo que esta persona es una estructura fóbica, ya sabemos, sabemos un montón de cosas sobre las estructuras fóbicas, sobre la clínica de las estructuras fóbicas, es una estructura histérica, es una estructura, es un tos, es una estructura obsesiva, es un trastorno borderline, es un trastorno ya muy grave, psicótico, etc. Hacemos todo este trabajo y eso lo estamos haciendo al mismo tiempo que estamos escuchando al paciente. Ese trabajo hemos de poder hacerlo en nuestra mente. Pero mientras escuchamos al paciente pueden suceder muchas cosas. Yo les diré solo alguna. Imagínense un paciente que habla poco, que llega, se siente y se queda callado, o dice una palabra y se corta y no puede seguir hablando. Ahí tenemos que ayudar un poco, tenemos que echar un cable, como se suele decir, pero no un cable donde tomamos la palabra o el lugar del paciente y le montamos un discurso. No, un cable que es para que el paciente pueda seguir tomando la palabra y no más. Solo lo necesario para eso y nada más. No pasa nada si acaba la sesión estando nosotros callados y habiendo hablado casi solo el paciente. Es bueno que al final de la sesión usted diga a ese paciente o a esa paciente una palabra. Que le diga, bueno, le he escuchado con... Yo suelo decir algo simile. Le he escuchado con mucha atención. Creo que he entendido bastante bien lo que me ha dicho. Vamos a seguir trabajando en la próxima sesión. Y al final de estas primeras sesiones yo le diría a usted lo que me parece que le ocurre para luego poder ya empezar a hacer un tratamiento, si usted quiere, sobre todo a esta problemática que usted me ha traído aquí. Una cosa parecida, o por ejemplo le decimos, mire, me he dado cuenta que hay ciertos puntos en los que usted me insiste, que ahí tiene especiales dificultades, este, este y este. Sobre eso que usted me ha contado, trabajaremos a fondo cuando iniciemos la terapia. Ahora estamos en una fase, yo estoy en una fase de conocerla a usted y usted también a mí. Y cuando pasemos estas primeras sesiones, pues empezaremos a trabajar sobre todo esto que usted me está diciendo. Ahora no le voy a decir más porque tampoco corresponde a este momento. Podemos hacer estas cosas. Mire, un error, un error. Yo diría, yo diría que la clínica moderna, la clínica actual, por lo menos la clínica profunda, de psicología profunda, con el paciente, se basa mucho en dos conceptos de Freud. En lo que Freud llamaba la transferencia y la contratransferencia. Es decir, la transferencia es aquello que el paciente nos puede ver a nosotros, nos puede sentir o vivir como si fuéramos su padre, como si fuéramos su madre. Eso es la transferencia. Aquella vivencia, aquellos sentimientos, aquellas percepciones, a partir de las cuales el paciente nos ve y que a él le hacen experimentar una serie de sentimientos o de pensamientos, etc. Es una cosa más de que el paciente nos trafiere a nosotros una estructura mental y a partir de esa estructura mental nos ve a nosotros. La contratransferencia es aquello, todo aquello que el paciente nos puede hacer sentir a nosotros como terapeutas a lo largo de toda una sesión. Todo eso puede despertar en nosotros muchos procesos internos que tengan que ver con nosotros. Lo que no podemos hacer es, a partir de la transferencia o de la contratransferencia, soltar al paciente un discurso. Esto es muy frecuente. Se pueden cometer muchos errores. Tenemos que poder analizar, pensar, entender la transferencia y la contratransferencia. Porque si no entendemos eso bien, nuestra relación con el paciente estará siempre sometida al dictamen de esa transferencia o de esa contratransferencia. La transferencia y la contratransferencia no están para actuarla, para, digamos, actuar inmediatamente a partir de ella. Está para analizarla, para entenderla y una vez analizada y entendida, poder tenerla en cuenta para la relación terapéutica, pero no para actuarla inmediatamente. Casi nunca se debe actualizar inmediatamente. Por ejemplo, imagínense ustedes que un paciente, una cosa muy frecuente en la clínica, a veces hay pacientes que te hacen sentir una gran impotencia, es como si te inocularan su impotencia, como si la presión de esa impotencia fuera tan fuerte que te hace sentir así como una sensación de que no sabes qué hacer. Eso uno puede ponerse nervioso, ponerse ansioso y hablar así, darle una especie de verborrea al paciente sobre lo que uno siente o sobre lo que uno está pensando. No. Como les decía, hay que calmarse, hay que tranquilizarse, hay que serenarse, hay que pensar, siempre pensar primero para actuar después. Siempre entender, siempre crear sentido, dar sentido, para después poder transmitir algo que tenga sentido. Y que tenga sentido quiere decir que tenga en cuenta la problemática del paciente, el momento de la terapia, porque hay cosas en una terapia que uno puede tener claras el primer día, fíjense ustedes, pero que a lo mejor no se deben decir hasta tres meses después. ¿Por qué? Porque aunque tú lo tengas claro en ese momento, el paciente no está preparado para entender eso en ese momento. Hay que saber dar a las cosas su momento y su tiempo. El tiempo es un aspecto muy importante en una terapia. Hay que distinguir claramente quién eres tú y quién es el paciente. No tiene que haber un espacio de confusión, confusión, fusión con. No, no tiene que haber confusión. Tiene que haber entendimiento. Tiene que haber que el paciente se da cuenta que tú estás allí a gusto, que le estás escuchando con mucha atención, que sientes aprecio por esa persona, que quieres ayudarle de verdad, que pones toda tu energía, toda tu fuerza, todos tus conocimientos, todo tu entendimiento para ayudarle. Pero eso no implica confusión. El paciente es una persona, tú es otra, historias diferentes, mundos diferentes, vidas diferentes que no han de confundirse. dos o tres cositas más. Por ejemplo, por ejemplo, miren, normalmente el paciente viene con una idea de sí mismo en su mente. Yo diría que viene con una especie de visión de sí mismo, de su historia, de su vida, e incluso viene también con una visión del mundo, con una cosmovisión, con una visión de la vida, de la sociedad, de todo. El paciente es un mundo, es un mundo. Nosotros respetamos todo eso. No destruimos nada de eso. No incidimos de una forma brusca en eso. No. En absoluto. Hay un respeto elegante, fino, delicado con todo eso. Y todas esas cosas que el paciente nos trae forman parte de la terapia. No somos dos amigos que hemos venido a hablar porque para eso el paciente no vendría. Yo soy un profesional. No soy un amigo. Si como terapeuta te conviertes en un amigo y hay muchos que son así, más vale que cierres la consulta y te dediques a otra cosa porque estás olvidando lo más importante de una terapia. No te han buscado para ser amigo o amiga. Te han buscado para que seas un profesional como la copa de un pino. ¿Eh? Y entonces ahí las cosas ya quedan claras. Queda cada cosa en el lugar que le corresponde. El paciente debe sentirse cómodo. Cómodo hasta cierto punto porque es normal que muchas veces el paciente tenga que contar cosas que no le son cómodas contarlas. Que son cosas que a lo mejor nunca ha contado a nadie. Son secretos íntimos. Son cosas muy delicadas. Nosotros hemos de ayudarle a que cuando surge una de esas cosas ayudarle decirle algo que pueda darle confianza que pueda ayudarle desde un punto de vista técnico a que eso que el paciente quiere contar pueda contarlo. En una palabra tenemos que crear un ambiente agradable un ambiente de profundo respeto un ambiente de una escucha delicada de una escucha profunda de una atención intensa pero también de un ambiente sereno de un ambiente calmado de un ambiente que permita realizar un trabajo y hacerlo bien. Esto es una lo que puedo decirle a aquellos que empiezan su trabajo y que que no tengan prisa que no tengan prisa porque hay que aprender muchas cosas y no se puede aprender bruscamente ni rápidamente hay que aprenderlas poco a poco el tiempo es importante cualquier persona en cualquier trabajo tiene que aprender muchas cosas y por tanto las cosas se aprenden una sesión tras otra y luego recuerden algunos vídeos que hay en el blog sobre 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 cómo debe formarse un psicoterapeuta hay vídeos en el blog donde digo que al principio los primeros casos durante un tiempo por lo menos yo diría un par de años deben ser supervisados quiere decir que los primeros casos que un terapeuta ve debe quedar debe aconsejarse debe tener un supervisor una persona que le ayuda en ese proceso hasta que él no tenga una formación mayor esta persona este terapeuta va a ese supervisor le cuenta cómo van las cosas y el supervisor lo orienta le dice cuidado con esto léete esto mira aquello profundiza aquí más en esto aquí está pasando esto es decir este trabajo de supervisión es necesario al principio yo diría que es fundamental fundamental bueno pues nada más otro día les iré hablando de algunas cosas que ocurren en los tratamientos unas al principio otras a mitad otras al final y que pueden orientarle a todos ustedes para hacer un buen trabajo y para ser unos buenos profesionales bueno pues muchas gracias y hasta el próximo día un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.